Bien, vamos a ver visualmente qué instancia está seleccionando el balanceador de carga, River. Para eso vamos a agregar el puerto en la clase Productos. Nos vamos al proyecto Servicio Productos, a la clase Entity. Y simplemente vamos a agregar un atributo. Private Integer Port. Bueno, pero este atributo en realidad es para efecto de visualizar nosotros qué instancia, qué puerto está seleccionando. Pero no tiene ninguna utilidad para la base de datos. Por lo tanto, podríamos anotar este atributo con Transient. De Javax Persistencia. Lo que hace esta anotación es indicar que este campo, este atributo no es persistente. No está mapeado a ningún campo en la base de datos. Y también los métodos Getter and Setter. Marcamos Port General. Bien, vamos a copiar el Port. Bueno, guardamos producto. Nos vamos al otro proyecto. Nos vamos a la clase Productos. Y lo pegamos. Bueno, también crear Getter and Setter. Guardamos. Volvemos al proyecto Servicio Productos, al microservicio. Y nos vamos al controlador. Producto Controler. Bueno, entonces acá tenemos que agregar de alguna forma el puerto de la aplicación. Pero el puerto lo tenemos en los recursos. En Application Properties. Por acá tenemos configurado el valor. Entonces, a través del controlador, mediante el componente Spring Environment, podemos obtener este valor. Lo primero es inyectar con AutoWiddle, el Beans Environment. Lo importamos de Spring, no de Ethernet. Es importante que sea la interfaz de Org Spring Framework Core Environment. Mediante esta variable, podemos obtener el puerto. Vámonos acá a Detalle. Producto. Va a ser igual a esto de acá. Y pegamos el rotón Producto. Producto.setPort. Acá asignamos la variable. Que la obtenemos a través del objeto End. End. The Environment. Punto. Get Property. Un String. Local. Punto. Y el nombre de la llave. O de la variable. Server.port. Server.port. Y listo. Ahora, bueno, esto es un String. Por lo tanto, tenemos que convertir a un Integer. Para poder guardar el puerto. Bueno, con Integer. Parse Int. Ahora faltaría el listado. Por cada producto, asignar el puerto. Bien, pero ya sabemos que podemos utilizar el API Stream. Invocamos el método Stream. Punto Map. Para modificar el flujo. Una función de flecha o expresión Lambda. Que recibe como argumento cada producto. Una flecha con llaves. Y vamos a tener esto mismo de acá. Vamos a asignar el puerto. Y una vez que tengamos el puerto asignado. Retornamos el producto. Y como es un String todavía, tenemos que convertir o volver a convertir a un tipo List. Con Collect. Collectors. Punto ToList. Importamos Collectors. Y estamos listos. Y guardamos. Bueno, ahora tenemos que probar cómo quedó nuestra aplicación. Con este nuevo cambio del puerto. Vamos a publicar, a desplegar. Primero publicamos Servicio Productos. Tal como lo hicimos en la clase anterior. Clic derecho. Run As. Run Configurations. Seleccionamos el proyecto. Spring Boot Servicio Productos. Importante. Ya que este vamos a desplegar dos veces. Dos instancias. Argumentos. Y por acá. Con menos de mayúscula. Server. Punto Port. Ahí sí. Igual 9001. Run. Levantamos otra instancia. Clic derecho. En el mismo proyecto. Productos. Run As. Run Configurations. Seleccionamos. Productos. El Microservicio Productos. Argumentos. Quitamos esta configuración. Aplicamos. Y ejecutamos. Acá se levanta por defecto en el 8001. Bien. Y ahora levantamos el cliente. El Microservicio Cliente que consume a los productos. El Item. Clic derecho. Run As. Spring Boot Up. Y en Postman ejecutamos. Listar. Enviar. Perfecto. Se fijan. Acá tenemos el puerto 8001. Volvemos a enviar. Y ahora el 9001. Enviamos de nuevo. 8001. Y así. Va alternando. Entre una instancia y la otra. Pasa lo mismo con el. Obtener el Item por el ID con la cantidad. Enviamos. Acá el 8001. 9001. Y así. Va alternando. De forma equitativa. Riven dispone de diferentes implementaciones y algoritmos de balanceo. Por defecto. Es el Round Robin. Va buscando. Viendo. Cuál es la mejor instancia disponible. Pero si las dos instancias son igual de buenas. Va a ir alternando. Una y otra. Pero también tenemos otros algoritmos. Que están basados en tiempo de respuesta. Aleatorios. En fin. Por ahora. Nada más. Y en la próxima clase. Vamos a ver. Balanceo de carga. Utilizando RESTemplate. Porque ahora lo vimos con Fainc. Toca ver cómo se configura RESTemplate. Para que trabaje con Ribbon. Nos vemos.